Intersección de Avenida Presidente Néstor Kirchner y Santiago del Estero, nuestro móvil de exteriores, llegó hasta este lugar ya que se acaba de producir un accidente de tránsito. Les informamos a ustedes que dos personas fueron atropelladas cuando intentaban cruzar Avenida Néstor Kirchner y dos vehículos participaron en este siniestro vial dándose uno de ellos a la fuga de este lugar. Les comentamos que varias arterias se encuentran cortadas por este accidente y que personal policial de la Comisaría Seccional Primera trabaja arduamente para dar con el paradero del rodado que se dio a la fuga de este lugar. No tuvimos acceso a saber de qué vehículo se trataba, mientras que un automóvil Volkswagen de color gris quedó en este lugar retenido por el personal policial. teniendo en cuenta que quien guiaba este rodado tomó la decisión de justamente quedarse en este lugar. Según supimos por palabras de uno de los conductores, justamente quien guiaba este vehículo de color gris, habría sido encandilado por el sol y esto le habría impedido poder ver justamente a estas personas que habrían cruzado cuando la luz del semáforo estaba en verde para el tránsito vehicular. Les contamos a ustedes que estas dos personas fueron trasladadas de inmediato al hospital regional. La persona de sexo masculino habría estado inconsciente al momento del traslado, mientras que la mujer solo tendría algunas heridas que serían de carácter leves. Les reiteramos entonces, Avenida Néstor Kirchner y Santiago del Estero, escenario de un nuevo siniestro vial, en este caso un accidente de tránsito que dejó como saldo dos personas atropelladas que ya están en este momento siendo atendidas en el hospital de nuestra ciudad. Este es el escenario, siendo las 18 horas 30 minutos, que podemos apreciar en esta intersección, reiteramos que se encuentra cortada hasta tanto se pueda conocer fehacientemente el estado de salud de las personas que fueron trasladadas al hospital.